Música Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de las nuevas noticias que hay sobre la réplica de un muñeco original de Chucky Como ya sabéis, o deberíais saber, porque es algo que ya se ha hablado tanto en mi página del blog de Chucky como en el canal Trick or Treat Studios va a sacar una réplica del muñeco diabólico original, The Good Guy Ahora tenemos nuevos detalles y nueva información sobre esto y han cambiado con respecto a lo que nos dijeron al inicio Así que en este vídeo voy a explicarlo porque sé que ha habido gente que tiene dudas debido a la nueva forma de compra que va a tener este muñeco Sin más, comenzamos Han cambiado muchas cosas desde que supimos que iba a salir supuestamente en marzo la reserva del muñeco original réplica Good Guy de Trick or Treat Studios a través de su página web Todo esto ya no es válido, ya ha cambiado Ayer la propia empresa hizo un comunicado en su página de Facebook en la que decía las novedades sobre la salida de este muñeco a la venta, que son bastantes En primer lugar, el muñeco que veis aquí a mi lado, en la imagen de fondo, es una imagen que ellos subieron diciendo que este sería el aspecto que tendría el muñeco finalmente O sea que lo que veis aquí es el muñeco que tendréis en vuestra casa si lo compráis Y ahora vamos a lo más importante que es el método de compra La forma de poder obtener este muñeco ha cambiado Como dije, anteriormente se podía reservar en marzo supuestamente, que no ha salido al final Y solamente a través de la página web oficial Trick or Treat Studios que tenéis en la descripción de este vídeo Al final lo han cambiado todo, se ha pospuesto la salida de la preventa, es decir, saldrá en abril de este año Durante abril no se sabe todavía la fecha exacta, no la han querido dar, no la han dado porque ahora mismo están preparando cosas de la campaña que van a hacer Que ahora os explicaré Entonces saldrá durante este mes de abril sin fecha exacta ni tampoco precio exacto Pero ¿por qué no hay precio? Porque habrán varios precios Y es que la preventa no se hará tampoco en su web oficial Sino que la harán a través de Quick Starter, a través de una campaña de recaudación de dinero Un crowdfunding, como se suele llamar, con diferentes recompensas Para los que no sepáis qué es un crowdfunding o qué es esta página de Quick Starter Os lo explico rápidamente y espero que se entienda bien, ¿vale? Quick Starter es una página web donde tú realizas una campaña para llevar a cabo un proyecto En el cual tú pones un mínimo o un límite de dinero que quieres que la gente te done a ti Para tú llevar a cabo ese proyecto Así lo harán los de Trick or Treat Studios para vender este muñeco Y esto lo hacen para que tengamos opción a obtener diferentes recompensas Que es para lo que sirve básicamente este Quick Starter Es decir, tú me das dinero y a cambio de darte dinero yo te doy lo que me has pedido más un plus En este caso, en esa página, ellos explicarán todo lo referente al muñeco Y veremos los diferentes precios que tendrán Y por ejemplo, hay confirmada una recompensa que es, aparte del muñeco Una firma de Brad Dugriff Y esta firma solo la podrán conseguir 50 personas que elijan esa recompensa Está limitada a 50 personas Bien, os explico cómo va el tema del dinero Supongamos que esta empresa pide 50.000 dólares para llevar a cabo los muñecos Sé que es un poco exagerado, pero lo hago para que lo entendáis Vale, ellos pondrán diferentes recompensas Por ejemplo, por 200 dólares te damos el muñeco normal La réplica ya es tuya Luego puede haber otra recompensa que a lo mejor sea de 300 dólares En la cual te dan el muñeco, te dan la firma de Brad Dugriff Y algún que otro obsequio más Después puede haber otra recompensa de 400 dólares Con el muñeco, con un guión firmado, un pack de la saga, lo que sea Cada recompensa, cuanto más caro es, más cosas te llevas a tu casa Y esta es la forma de conseguir recaudar ese dinero Cuando llegan al tope, es cuando ya liberan el producto Y empiezan a trabajar en él para ser enviado a los diferentes lugares De donde ha sido pedido Así que básicamente es como reservar en la página web Pero con el añadido de que cuanto más pagas, más te puedes llevar a casa Si solamente quieres el muñeco, pues supongo que será la primera recompensa Pero si quieres más cosas, pues tendrás que pagar más Lo bueno que tiene el crowdfunding es que yo reservo ahora Tú pagas ahora en abril Y hasta agosto, que supuestamente cuando salen los muñecos No te van a cobrar Porque hasta que el proyecto no tiene luz verde No pasa nada Según han dicho, ahora están llevando todas las cosas Para hacer la fabricación de los muñecos Y además están también preparando las campañas Y el marketing necesario para que la gente pues elija lo que quiera Y así sea un éxito De esta forma ellos también se aseguran de que hay bastante demanda de los muñecos Y intentar tener a todo el mundo contentos No os preocupéis, no es ningún rollo Sé que hay mucha gente que no ha entendido muy bien Qué es esto del crowdfunding ni el quick starter Pero es como reservar en la página web Solo que tienes diferentes recompensas a elegir Así que eso, por ahora esto es lo que se sabe Repito, saldrá en algún momento de abril No hay fecha oficial Tampoco hay precio oficial El precio variará según las recompensas que ellos presenten Así que tocará seguir esperando Yo por mi parte seguiré informando Y hasta aquí llegamos hoy Esto es lo que se sabe por ahora Sobre la réplica de Muñeco de Abólico Como habéis visto han cambiado muchas cosas Ya no se compra desde web, ahora es campaña Estaremos atentos y os informaré De todas las novedades que haya respecto a esto Ya sabéis, en abril Preparaos Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós ¡Suscríbete para más vídeos! 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 ¡Gracias!